The Flash es más un homenaje a lo que fue el universo de DC que un botón de reinicio. Tiene un buen salpicado de cameos de fanservice, por ello te recomiendo 5 películas que hay que ver para disfrutarla mucho más. Batman de Tim Burton de 1989, una de las mejores películas de DC Comics y una de las mejores de superhéroes de todos los tiempos. Con una majestuosa interpretación de Jack Nicholson, ha envejecido muy bien. Cuando la vuelves a ver, te sigue emocionando como la primera vez. Batman Returns, tomando los elementos góticos y decadentes de Gotham establecidos en su primera cinta. Aquí los explota al máximo. No entiendo por qué la gente lo dio en su época, es una de las mejores secuelas. Superman, el hombre de acero, la primera película del DCU en la que todo empezó, uno de los mejores trabajos de Zack Snyder. Es tan buena que quedamos iniciados y alborotados esperando su segunda parte. Batman vs. Superman, sin duda alguna, muy infravalorada por el público y la crítica profesional. Recomiendo su versión extendida, es de lo mejor. La Liga de la Justicia, pero no la de 2017, sino la versión de Zack Snyder. Esta versión hizo justicia con la historia y con los personajes. Claro, son 4 horas de duración, pero valen la pena. Lástima que Warner Bros. no quiere saber más de esto. Y como ñapa, la Liga de la Justicia, paradoja del tiempo, que es una de mis películas favoritas, y no me canso de repetirla, la cual crea una fracturada realidad alterna en la que la Liga de la Justicia nunca se formó, Superman no existe, Batman es más violento y una feroz guerra entre las Amazonas y los Atlantes. Es sencillamente brutal. Así que la mejor excusa para maratonear, si bien el CGI de The Flash deja mucho que desear, con unos efectos especiales espantosos y una sorprendente escasez de originalidad, ofrece la nostalgia y la diversión que los fanáticos de DC hemos estado esperando por tanto tiempo.